Entre nosotros la directora de Educación, hablamos de Cicela Poliastru. Cicela, gracias por estar compartiendo estos minutos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Cicela, sabemos que dentro de las FEMIRES tenemos ahí un momento importante y durante el fin de semana se está preparando una propuesta. Sí, el 28 de mayo es el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Por ende, desde la Dirección de Educación del Gobierno de la Ciudad, se propone un evento que lo que intenta es abrazar a toda la comunidad, a las primeras infancias de toda la ciudad, no solo la de los jardines maternales municipales. Ellos han tenido durante estos días sus festejos internos, como la mayor parte de los jardines, pero más allá de los nuestros, también convocar y comentarle un poco a la ciudadanía que la invitación es para el resto de los jardines, del sector privado, como para todas las familias en general, están todas invitadas para el domingo en el Centro Cultural Municipal a partir de las 16 horas. ¿Cómo está preparando? ¿Cómo está diagramado el evento? ¿De qué forma los chicos van a ser los protagonistas o van a tener ellos la posibilidad de estar sentados y disfrutar? En este caso es un espectáculo que va a estar brindado hacia los niños, en las primeras infancias, que es por el sector etario que abarcan los jardines. Tenemos primero todo lo que es piano rodante, que es un espectáculo de música infantil y de algunas canciones muy conocidas, adaptadas. La verdad que tiene también un momento de interacción muy lindo. Y después vamos a contar con la presencia de Iván Estrénit, que también va a ser un repertorio de música infantil. Sabiendo que el hecho de realizarlo en el Centro Cultural Municipal ya es un escenario de lujo para cualquier evento. ¿Qué cantidad de alumnos más o menos concurre a diario los jardines municipales y también las maestras? ¿Cuántos son más o menos? Mirá, nosotros en este momento nuestra población de alumnos es aproximadamente 310 niños. Tenemos salitas de un año, de dos y de tres distribuidos en los diferentes, en los ocho jardines municipales que se distribuyen a lo largo de toda la ciudad. Y tenemos un plantel docente que vale destacar que también el domingo la idea es poder destacar la función que cumplen. Los jardines maternales dentro de la ciudad cumplen un rol muy importante y quiero agradecer, tomar esta oportunidad para agradecerle a todo el plantel de docentes, auxiliares y asistentes que realizan una labor diaria excelente. Eso la verdad que es admirable, Cicela, más allá de la gratuidad, más allá de que sea un lugar que pertenece al gobierno de Venado Tuerto, la excelencia y la calidad con la que trabajan todos los días. Es más, hay padres que optan, y esto lo vamos a decir porque me ha tocado una madre decirme, lo voy a mandar al de educación de la municipalidad en vez de un privado, por ejemplo. Sí, 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 lo que notamos es que tenemos todos los años, aumenta la demanda, es más, tenemos niños en lista de espera y se da por un montón de factores, pero fundamentalmente por este trabajo humano que se realiza con una buena planificación, con una capacitación constante de nuestras docentes. La idea también es avanzar a lo largo del año en nuevas capacitaciones para ellas, un equipo, la verdad, de coordinación, un equipo interdisciplinario que hace un acompañamiento integral de cada uno de los niños que concurren a nuestros jardincitos. Entonces, tratamos de brindarle un espacio amoroso a cada unión de nuestros peques, como así también brindar un lugar que pedagógicamente sea el inicio de la formación de nuestros niños y niñas. ¿Cómo trabajan también con la familia, con el entorno? ¿De qué forma lo suman? ¿De qué forma lo integran? Mirá, el trabajo es fundamental. Recién te comentaba, este equipo interdisciplinario que nos acompaña, que hace un miramiento de cada uno de nuestros niños y niñas, donde acompañamos a las familias, donde también vamos a brindar talleres de crianza, con esto de poder interactuar con las familias. No solamente en actividades puntuales que se van planteando a lo largo del año, que las ceños permiten que la familia ingrese al jardín, sino un intercambio diario también, ¿no? En esta cuestión del día a día, ante cualquier eventualidad que notemos en nuestros niños, es constante el intercambio. Siempre pensando que, a ver, de la integridad de nuestros niños y niñas, nos tenemos que ocupar todos. Es la responsabilidad de todos, desde el Estado, la familia y cada uno de los que estamos en contacto con nuestros chiquitos. En los espacios, en la infraestructura, ¿de qué forma lo han diagramado? También recién hablábamos sobre el contexto de la pandemia, el coronavirus, que nos invitó a ampliar, ¿no es cierto?, todos estos espacios, y a que sean incluso mucho más amplios y, bueno, acorde a los tiempos que estamos viendo. ¿De qué forma diagraman uno a uno a ellos, están pensando en nuevas estructuras, los van ampliando, remodelaciones? Mirá, en función de eso, de lo que vos bien decías, la pandemia también nos obligó a reordenarnos y repensar los espacios, pero bueno, contamos, no todos nuestros jardines tienen las mismas dimensiones edilicias, algunos, bueno, dos de ellos son más grandes, otros más reducidos. La idea es poder, más allá de pensar, de ampliarlo, es de sostener y de mejorar. Se ha mejorado muchísimo en todo lo que es la gestión del gobierno de la ciudad, se han mejorado mucho todos los jardines municipales, desde las reparaciones, desde los techos, el cambio de aberturas, la pintura, la incorporación de juegos, tenemos que seguir ampliando todo lo que es la cuestión de incorporar nuevas herramientas y nuevos elementos, pero ediliciamente los jardines han hecho un cambio sustancial y de calidad. Bueno, este domingo todos podemos participar de esta propuesta, que se va a poner en valor todo esto, Gisela, en definitiva, ¿no es cierto? Sí, 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 la idea es que sea un lugar de encuentro, de que las primeras infancias puedan gozar de un domingo a la tarde de mucha música, de mucha alegría, en un evento muy pensado por todos los jardines, y destacar esto, que es de los jardines, que es el festejo de nuestras maestras jardineras, pero que está abierto a toda la comunidad, a todas las familias, que los esperamos en el Centro Cultural a las 16 horas. Y damos un saltito más, si me prometí, Gisela, y también está la posibilidad de las clases de apoyo, ¿de qué forma vienen trabajando, en qué puntos se viene desarrollando esta actividad? Sí, uno de los programas que depende de la Dirección de Educación y que es una herramienta muy importante con la que contamos, dentro de otras, es todo lo que tiene que ver con el programa de clases de apoyo. Las clases de apoyo son tanto en el sector primario y también para secundario. Bueno, estamos distribuidos, tenemos siete centros de apoyo, uno de ellos en Educación, el 9 de julio 530, donde invito a todos aquellos que necesiten hacer un acompañamiento, o necesiten un acompañamiento pedagógico, se acerquen a la Dirección de Educación y que ahí entonces pueden obtener todos los horarios disponibles, todos los días y de acuerdo a donde vivan, también al centro de apoyo que les quede más cómodo para poder acceder. Somos conscientes de que acompañar la trayectoria escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes es una herramienta fundamental que puede aportar el gobierno de la ciudad para trabajar en conjunto con las instituciones educativas, que muchas veces, y todos sabemos, no dan abasto siempre como para atender toda la necesidad, por ende es una herramienta fundamental. Sobre todo pensando en que es un apoyo para las familias también, ya que es un servicio gratuito que se brinda desde Educación. Y por otro lado tenemos los jóvenes, venimos de una expo educativa, la verdad que muy importante, muy fructífera en todos los sentidos. ¿De qué forma siguen ahora elaborando la propuesta del boletín, no es cierto, educativo? Muy bien. Nosotros, bueno, se puede encontrar todavía la guía estudiantil, que es aquella guía que contiene toda la oferta educativa de la ciudad, universitaria, terciaria, tanto formal, no formal, presencial, la distancia, tratamos de que sea lo más amplia posible, de contener a todos y está actualizada al 2023. Una expo educativa que tuvo unos resultados excelentes, tuvimos la visita de 15 localidades vecinas de la región, con más de mil visitantes, en un día que no fue tan soleado, pero que la verdad que fue muy enriquecedor. La verdad que quedaron todos muy contentos y nosotros como organizadores, junto con el Rotary y la región séptima, muy satisfechos con esta edición de la expo educativa, que por supuesto es, como bien te decía, es otra herramienta más. Es esta herramienta que posibilita o que intentamos que posibilite colaborar con esta decisión personal de nuestros jóvenes y familiar, pensar qué es lo que voy a seguir estudiando, en qué me voy a perfeccionar o qué voy a estudiar, es una decisión que atraviesa a toda la familia. Y bueno, entonces es una herramienta más para que nuestros jóvenes conozcan todo lo que se ofrece en Venado, nuestros jóvenes de Venado y de la región, por eso pensamos a Venado Tuerto como un polo educativo regional, es una premisa que nuestro intendente siempre acompaña y es una elección cada vez más notoria. Los jóvenes deciden quedarse en Venado Tuerto porque hay una gran oferta, una oferta de calidad que está cada vez más diversificada y eso nos obliga a estar a la altura de las circunstancias y seguir mejorando. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de esa posibilidad de tener un polo educativo regional? Hay un abanico importante de carreras y la expectativa también de una universidad, por ejemplo, que reúna aquellas carreras que por ahí son el argumento o el motivo de que algunos se vayan a otras ciudades. Entonces, ¿están trabajando en este sentido? ¿Qué tan cerca o lejos estamos? Sí, sí, claro, como es nuestro objetivo que se convierta en Venado Tuerto y creo que se está convirtiendo paulatinamente en este polo educativo regional, me parece que más que nada hay que tratar de seguir trabajando mancomunadamente como lo venimos haciendo con las universidades que ya tenemos en Venado Tuerto. Me parece que todavía con lo que ya tenemos se puede seguir expandiendo mucho más en la oferta que tenemos y creo que ese es nuestro principal objetivo y después pensar a largo plazo la incorporación o la realización de otra universidad. Gisela, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Gisela Poliastrula, directora de Educación, ampliando varios temas y sobre todas las cosas invitándonos para parte de la agenda del domingo el día de los jardines y también de las maestras jardineras para sumarnos a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Municipal.